Se llama Darío Ernesto Daniel, alias Toto, 38 años, electricista, sin antecedentes penales. Maté al pibe, lo podés creer, es lo que dijo en la estación de servicio a las empleadas. Nadie podía salir de la conmoción, Rodolfo, por esta confesión. Vamos a ver si mañana, delante de la fiscal del caso, repite, ¿no? Electricista. Electricista, sin antecedentes. Fijate vos a dónde llega una persona en un momento de furia, ¿no?